Ucrania se prepara para lo peor. Este miércoles el Parlamento aprobó el estado de emergencia. El estado de emergencia se impondrá en todo el país, excepto en las regiones de Donetsk y Lugansk. Las autoridades podrán imponer restricciones de movimiento, bloquear mítines y prohibir partidos y organizaciones políticas. Desde el Ministerio de Seguridad y Defensa alertan que los partidos prorrusos están desestabilizando el país internamente. Además, Ucrania se va a movilizar a 900.000 reservistas de entre 18 y 60 años y urgió a sus ciudadanos a salir de Rusia. Mientras tanto, el presidente Volodymyr Zelensky insistió en pedir ayuda a Occidente. Nos estamos defendiendo con el apoyo de nuestros socios, pero es el pueblo ucraniano el que está muriendo. Ucrania necesita garantías de seguridad. Llamados de ayuda que llegan hasta las Naciones Unidas. Ucrania alerta que si no se impide el avance ruso, afectará la seguridad de toda Europa, aunque todavía confían en una solución. Esto se produce mientras Estados Unidos alerta que el 80% de las tropas rusas desplegadas están en posición de ataque. Estas se cuentan en 150.000 efectivos. También Letonia advierte de que estas ya habrían entrado en el este de Ucrania. El Kremlin aseguró que Donetsk y Lugansk le han pedido ayuda con tropas. El líder independentista de Donetsk pidió más temprano la retirada de las fuerzas ucranianas. Somos conscientes de la amenaza de las nuevas armas que se han suministrado a Ucrania últimamente. El conflicto centra todas las miradas en el mundo. Mientras en Rusia se celebran los últimos avances, muestras de solidaridad con Ucrania se extienden por los países occidentales.